La agenda única que se acordó en la reunión es el retiro del penal de Llanamayo. El retiro inmediato de los reos ranquados que son de Lima, del norte del país, que se le lleven inmediatamente. No vamos a esperar uno, dos, ni tres meses. Dos es en contra de la inseguridad ciudadana, en contra de los señores delincuentes. Y para completar, hemos abdicado nosotros como barrios, justicia popular, por esta ley nefasta que no sirve solamente para proteger a los delincuentes, más no a la población caminante a pie. Los vecinos no han denunciado públicamente la única denuncia formal que hemos hecho, el último robo en barrio Señor Ruanca. A toda una cuadra les han amarrado la puerta, les han robado las memorias. Ayer domingo, los presidentes hemos ido casa por casa a recibir su testimonio, porque en la asamblea no han querido pronunciarse. Total, hemos llegado a 42 robos total, entre asaltos, robo de celulares, robo de memoria, robo de tiendas, robo de casas. Miren bien, es que de alguna manera los barrios hemos estado desorganizados, hay que reconocerla. Por eso nosotros en mi zona hemos demandado organización total de los vecinos y la reactivación de las rondas barriales y urbanas. Nosotros estamos a dos cuadras de Garita Huáscar, y a 20 metros de Garita Huáscar hay una cantina que atiende día y noche llamado calabozo. Garita Huáscar interviene nunca, nunca. Entonces, ¿de qué seguridad podemos hablar? Parece que Garita Huáscar da seguridad en esa cantina. Bueno, cuando nos robó el señor de Huanca, le hemos llamado desde las 4 de la mañana a la Policía Nacional a 105. Nunca nos respondió hasta las 6 y media de la mañana. Hemos ido los vecinos a Garita Huáscar. ¿Qué nos dice la policía? A ver, señores, pero hemos ido a solicitar que se nos constate todas las puertas amarradas. La policía no ha querido que venga a denunciar a Garita Huáscar. Pero queremos una contratación, no han querido subir eso. Al final dijeron, llamaremos a Fiscal y a Perito. ¿Qué hora llegaron? Cerca a las 7 de la mañana, desde las 4 de la mañana. Hemos llamado también a los amigos de Serenazgo. Indican que el teléfono fijo no funciona de vez en cuando. Es a madrugada, no contestaron. Pero llegaron cerca a las 6 de la mañana. Miren, nosotros, como estamos los barrios al contorno de Yanamayo, nosotros estamos ubicados a 200 metros. Pasan Chirón y Yanamayo por nuestras calles. Hay personas desconocidas, con cabellos rubios, castaños, son del norte del país. Son personas, son personas que pasan por ahí. Sospechamos que son ellos. Por eso la policía es el que tiene que dar esas identificaciones. No han debido responder ellos. Por este abandono, dijo que van a ser justicia popular contra los delincuentes. Los llevarán a la comisaría a muertos y que no se van a responsabilizar porque es una respuesta a la inacción de la policía. Los vecinos hemos acordado justicia popular. Se lo llevarán a los delincuentes en cadáver. Si el Ministerio Público va a ver este noticiero, el Poder Judicial, la policía, hemos anunciado justicia popular, que me detengan. Que me detengan. No tengo ningún problema que me denuncien. Y responderé en los tribunales de que esa ley del Estado peruano es un nifasto. Que solamente protege a los delincuentes, más no a los ciudadanos a pie como nosotros. Si nosotros tocamos, caramba, a un delincuente, que a usted le ponen a la cárcel antes que al delincuente. Por eso no sirven las leyes. Y también las autoridades, la policía, el Poder Judicial, los fiscales, caramba, le sueltan a los delincuentes. ¿Para qué uno captura entonces? Es por eso que hemos quedado en la reunión. Justicia popular. Pero usted está yendo contra la ley. Es decir, justicia popular. Por eso. Estoy yendo contra la ley. Estoy yendo contra la ley. Que me detengan. Y voy a responder a los tribunales que la ley es nifasta. No sirve. Por eso pues en Perú hay un incremento casi más a 200% desde Lima. Aumento de la delincuencia o no. Todas las mañanas en noticias, muerte, muerte, robo, sicarios. En Andahuáles, antes de ayer, perdón, ayer, feria dominical. ¿Qué ha habido? Secariato. Andahuáles se levantó, suspendió su paro dominical y movilizó a todo el pueblo.